Atención, atención, información destacada para el rodeo, ya mismo con Daniela Villaro de Canal 12 de Trenque Lauken. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy volvemos a hablar de tecnología aplicada a la producción porque el gobierno nacional implementará a partir del año que viene y de manera gradual un sistema de trazabilidad electrónica obligatoria para todo el rodeo vacuno que incluye a bubalinos y cérvidos. Va a ser el Estado Nacional el que provea a los productores de los dispositivos hasta cumplir con el stock vigente. Según argumentaron desde el gobierno, el sistema permitirá fortalecer la producción y el potencial exportador de la ganadería argentina y se utilizará tecnología electrónica como herramienta de identificación individual obligatoria en base a especificaciones técnicas definidas por el CENASA. Esto posibilitará establecer la trazabilidad precisa de cada animal desde el eslabón primario hasta la industria frigorífica. La implementación va a comenzar de manera gradual, paulatina, a partir del 1 de marzo del 2025 con cada movimiento de terneros y con los destetes y va a ser de implementación obligatoria a partir del 1 de julio de 2026 para todo el rodeo vacuno en Argentina. Con la aplicación de la tecnología, el productor tendrá acceso a una app gratuita a través de la cual podrá administrar su stock vacuno desde el celular con la información generada por los dispositivos electrónicos. Esta trazabilidad electrónica permitirá posicionar a la cadena de ganado y carnes argentinas ante mercados y consumidores que son cada vez más exigentes, tanto a nivel nacional como internacional, y le aportará al productor una herramienta para contribuir al mejor seguimiento y la gestión del rodeo. Este sistema ya se implementa en Uruguay y en Australia y en el estado de Pará, en Brasil y en Paraguay, ya se está avanzando hacia la implementación obligatoria el año próximo, en 2025. Estos países son cuatro jugadores fundamentales en el mercado internacional de la carne, por eso Argentina está avanzando en esta línea, posicionándose a partir de requerimientos mundiales de los compradores de otros países. Ahora sí, los saludamos, que tengan buen viernes, buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes.